Vamos a continuar con más en la revista Levántate Bolivia, vamos a hablar de la era de la firma digital en nuestro país porque ahora ya esto es posible gracias a la tecnología y los avances que se dan y por supuesto queremos conocer todos los detalles a través de este ente que está siendo regulizador de lo que va a ocurrir en nuestro país. Quiero saludar de manera cordial a Reinaldo Vera, él es de gestión de servicios de la APSIP. Bienvenido Reinaldo a Levántate Bolivia. ¿Cómo estás Nery? Muy buenos días. Efectivamente nosotros venimos de la Agencia para el Desarrollo de la Asociación de Información Bolivia, la APSIP. Nosotros somos una agencia de servicios dentro de uno de los cuales ofrecemos la emisión de certificados digitales para que la población en general pueda firmar digitalmente los documentos. Una firma digital es un conjunto de archivos lógicos que se asocian a un documento digital para asegurar la integridad del documento y certificar la identidad del signatario. Quiere decir que es fácilmente identificar quién ha firmado un documento y se evita que los documentos sean modificados. Claro, ahora también... La firma digital es... Sí, Reinaldo, te quería preguntar. Ahora con este trámite yo puedo hacer negocios y además poner mi firma en cualquier parte del planeta. Es decir, solo necesito la tecnología, el internet, poder hacer la elaboración del documento y con esta firma digital tiene una validez jurídica para cualquier trámite que necesite la persona o la institución. Exacto. El gobierno a partir de la ley 164 está realizando el impulso del uso de la firma digital tanto en el sector privado como en el sector público. Como tú lo decías, se está dando validez legal y cualquier documento que pueda ser firmado digitalmente tiene la misma validez de una firma manuscrita. Entonces esto nos permite obviamente reducir costos, nos permite agilizar trámites, agilizar documentos de compra-venta, por ejemplo, que pueden ser realizados con personas que estén separadas. Yo estoy aquí en La Paz, estoy en Santa Cruz, establecemos algún tipo de contrato, yo lo firmo digitalmente, te lo envío por correo, tú lo firmas digitalmente y ese documento firmado digitalmente por ambos tiene total validez legal. ¿Y cómo se da esta firma digital? Yo quiero estar en esta nueva era a la que el mundo ya está, por supuesto, de manera acelerada con la tecnología. Bolivia también ingresa a esta era, quiero formar parte, quiero poder firmar digitalmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Claro que sí, bueno, la firma digital se puede emitir para, hay dos perfiles, perfiles de persona natural o persona jurídica, dependiendo de tus necesidades. Se emiten certificados que tienen una duración de un año. Para el caso de persona natural va a ser con la presentación de la fotocopia de carnet de identidad y la fotocopia de la factura de luz. En el caso de persona jurídica, la fotocopia de carnet de identidad, la fotocopia del NIF y además una nota del representante legal de la empresa, en donde se autorice a la persona adquirida el certificado digital y poder firmar a nombre de la empresa. Con estos requisitos se emite el certificado digital a través de la CIP, se les entrega un dispositivo que es todo gráfico llamado token, es como un USB en donde se almacena el certificado digital. Este dispositivo es totalmente seguro, inviolable, tiene mecanismos de seguridad tanto físicas como lógicas, a nivel de hardware y a nivel de software, y con ese dispositivo ustedes pueden firmar digitalmente lo que sea necesario. La CIP se encarga de la distribución de los certificados digitales y quien es responsable de lo que se firme es el titular del certificado digital. ¿Dónde debo acudir? Es decir, ya sé los requisitos, pero ¿dónde me aproximo? ¿En el país tienen oficinas, alguna página de repente para poder registrar y luego acceder a esto que es como un flash memory, en donde vamos a tener esta información para poder elaborar nuestra firma digital? Exacto. Sí, bueno, existe la página web firmadigital.bo, en donde ustedes pueden registrar y pueden realizar su solicitud de firmado digital. El proceso, al tratarse de una certificación al titular de la firma, necesita también realizar una validación de huella digital y captura fotográfica. Por el momento solo tenemos una oficina desde Egipto en la ciudad de La Paz, pero hasta fin de año estamos en trámites para extender nuestra cobertura a nivel nacional, por lo menos en las ciudades capitales, ¿no? A través de convenios con otras instituciones como, no sé, impuestos, como Ceres y etcétera, que nos permitan ampliar nuestra cobertura. A momento, ¿cuántas personas en Bolivia más o menos ya están utilizando la firma digital? Tenemos el dato de que son 8.000 personas, un poco más tal vez, que ya tienen sus certificados digitales, tanto del sector privado como del sector público. Aquí te doy un dato interesante, en el sector público hay varias instituciones que están realizando la firma digital a través de los sistemas que han ido sacando. Un claro ejemplo es Cancillería, que ha sacado un sistema de apostillado digital, en donde todo se hace entre entidades firmadas digitalmente. Aduana también es otra de las entidades que está apostando muy fuerte para el tema de firma digital, con los exportadores. Se hace toda la tramitación con firma digital. Estamos con el Ministerio del Trabajo, estamos con el CEDES también, que realizan trámites internos y externos con certificados digitales. ¡Qué bueno! Reinaldo, muchas gracias por los detalles. Ahí está la información para los bolivianos a quienes les interesa poder formar parte de la firma digital. Los requisitos pueden hacerlo por persona natural o pueden hacerlo en la parte jurídica también. Solo hay una página, solo una oficina en La Paz y los requisitos ya no los daba conocer Reinaldo. 8 mil personas en Bolivia ya utilizan la firma digital. Gracias Reinaldo y que tengas muy buenos días.